Música 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 La obra tiene los ojos traves y sonitas sin igual también Y sonrisas como de ángel, de ángel, de ángel Música 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 Comienza que no volverás conmigo y saber que no ya tienes abrigo, así te va volviendo mi alma, te va durando cada día más. El cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí te va volviendo mi alma, te va durando el ser vacío en mí, que no ayudo con nada. Este amor, el que no me deja vivir, el que no pueda desistir, vuelve y adentro se quedó, como una noche que nunca se ha parado, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. Olvidar, como es posible mirar, la vida no es que el supermercado, ya tengo que anunciar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!